Holders de criptomonedas, mañana lunes tendrá lugar un gran evento al que hay que prestar atención. Si tenéis algún activo en el espacio cripto o en el mercado tradicional, vamos a hablar de todo lo que hay que saber. Vamos a hablar de lo que podéis hacer ahora para prepararos y vamos a hablar de lo que veo que podría ocurrir con Bitcoin y el cripto en los próximos 12 meses y mucho más. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí primero en el marco de tiempo de 4 horas? Todavía seguimos con el rechazo de la caja naranja en 22.500, estamos yendo hacia los lados, tenemos una tendencia a la baja. Esto está en línea con lo que esperábamos. De hecho, volvamos a mirar los últimos vídeos. En primer lugar, hablábamos de un posible gran movimiento hace unos cuantos días, un par de días y también os decía que teníamos una señal saltando ya y esa señal ha sido históricamente muy precisa. Y esto fue en el gráfico de tres días donde teníamos el cruce del MACD y desde ese punto, por supuesto, vimos un buen pump del 13% más o menos. O sea que sí vimos ese gran movimiento y sí vimos esa señal otra vez, al menos nos dio un movimiento temporal. Y luego hablábamos de que habría que tener cuidado ahora mismo porque sí vimos un rebote, pero también podría ser una trampa. Porque esto es lo que se suele ver en los mercados bajistas. Se producen estos repuntes en los que hay mucha gente que quiere ser alcista, quiere encontrar alguna razón para hacerlo y no están pensando en las enormes resistencias que tenemos en línea. Y la resistencia que teníamos era justo aquí en 22.500, que también era la media móvil de 200 semanas. Por supuesto, si hubiéramos roto a través de esto, entonces muy bien, sería una enorme victoria para Bitcoin, pero no lo hicimos. Y ahora empezamos a darnos la vuelta y desde ese punto nos consolidamos a la baja. Por supuesto, las cosas pueden cambiar. Podríamos tener un pump repentino, podríamos tener noticias de que Elon Musk está comprando todos los Bitcoin que hay. Esto tendría un efecto, pero en general creo que la consolidación, acción lateral a la baja sigue siendo el escenario más probable para los próximos meses. Ahora bien, la cuestión es que vamos a tener estos rallies, estos repuntes, al igual que vimos una oportunidad con este repunte hasta el siguiente nivel, que era 22.500. Vamos a tener más de estas oportunidades y en general creo que el próximo par de años incluso va a ser un mercado de traders. Creo que se van a ganar enormes cantidades de dinero comerciando a medida que tenemos estos repuntes, pero no creo que vayamos a tener pronto, y cuando digo pronto digo en el próximo año, no creo que vayamos a destruir el máximo histórico anterior en un año, pero lo que vamos a tener es mucha acción lateral, acción entrecortada, que aún puede darnos la oportunidad de obtener muchos beneficios, como hicimos con esta oportunidad de aquí. Bueno, voy a intentar traeros estas oportunidades a medida que las vea venir, pero hagamos zoom out. Tenemos el lunes un evento enorme. En primer lugar quiero hablar de los mercados tradicionales que abren esta tarde, o sea que tened cuidado con esto, si vemos una caída aquí tenemos el soporte en 3.850, o sea que este es un nivel que hay que vigilar, por supuesto, y es un nivel que voy a seguir vigilando porque si vemos que esto nos falla y empezamos a caer otra vez, por supuesto, va a tener un efecto en el mercado cripto en su conjunto. Y el gráfico de tres días del que también hablábamos sobre el cruce del MACD, vimos un pequeño repunte, fue suficiente, fue un repunte muy débil, fue muy débil comparado con los repuntes anteriores que hemos tenido durante estos cruces, como podéis ver aquí, han sido mucho más intensos al alza. Ahora, hablemos del lunes porque esto es muy importante. El lunes Putin va a parar el gas que va hacia Alemania. Se trata de un mantenimiento de 10 días, pero se teme que Putin no vuelva a poner el gas en circulación otra vez, lo que haría que Alemania entrara en modo de emergencia, como dicen por aquí, probablemente desencadenaría medidas de emergencia como el racionamiento y el rescate de empresas. Las consecuencias significarían casi con toda seguridad una profunda recesión para la mayor economía de Europa y crearían efectos en todo el continente. Profundicemos un poco más en esto. Alemania, por primera vez desde 1991, en mayo, registró un déficit comercial. Alemania es, con diferencia, la economía más fuerte de Europa y básicamente están cargando el peso de las economías menos fuertes sobre los hombros. Hablamos sobre todo del sur de Europa, como España, Italia, Grecia, muchos otros países están siendo rescatados regularmente por, esencialmente, la Unión Europea, pero, por supuesto, Alemania porque es la economía más fuerte de la Unión Europea. Ahora bien, Alemania, como he dicho, ha tenido por primera vez desde 1991 un déficit comercial. Ha estado importando más de lo que ha exportado, lo que no es bueno porque significa que Alemania está en problemas. Desde el punto de vista económico, al menos, podría ser esto, potencialmente. Y si tienen que entrar en modo de emergencia, dependiendo de si Putin va a poner el gas otra vez en circulación o no, va a ser una situación muy interesante. Y, por supuesto, esto es algo a lo que hay que prestar atención. Y, además, tenemos la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense, que es el rendimiento de 10 años frente al de 2 años en los bonos del Tesoro. No tenemos que profundizar demasiado en lo que significa todo esto, pero lo que quiero enseñaros es que cada vez que hemos visto una inversión, es decir, que bajamos aquí hacia los rojos, hemos tenido una recesión. Podéis ver aquí, justo aquí, que tuvimos una mini recesión. Y luego tuvimos las consecuencias de la burbuja del punto com. Bajamos aquí, por supuesto, hubo una recesión. Tuvimos una recesión justo aquí después de 2008. Y ahora estamos en la misma zona aquí, en la curva de rendimiento del Tesoro. O sea, que es, por supuesto, algo que también apunta hacia nosotros, no haciendo ningún máximo histórico en breve. Y, como he dicho, no creo que vayamos a bajar a 10.000 dólares ni nada parecido, pero creo que hay una buena posibilidad de que volvamos a visitar este fondo anterior. Y, en general, solo yendo de lado, haciendo algo así, muy probablemente, durante unos cuantos meses, pero esto también va a tener enormes oportunidades de trading. Imaginad comprar aquí abajo y sacando beneficios. O sea, que esto es algo... Bueno, estoy anticipando algo más o menos así y voy a actuar sobre ello. Y si queréis, por supuesto, ver, si queréis ser parte de esto, aseguraos de suscribiros y activar la campana. Y si queréis reclamar un bono de trading, por supuesto, podéis reclamar 4.530 dólares en Bybit. Así que aseguraos de reclamarlo si estáis interesados. Y también, por supuesto, Bookmap. Este es el último día para tener un 20% de descuento. Ha sido un código semanal. O sea, que si queréis conseguir Bookmap, aseguraos de utilizar este enlace al comprar el software. Y veamos la liquidez actual. De hecho, en el libro de órdenes en Bookmap podéis ver que tenemos una liquidez decente. Ahora mismo en 20... 21.200 aproximadamente. Ahora bien, una cosa muy interesante es que he observado que de vez en cuando se añade una enorme liquidez en torno a los 21.200. Estoy hablando de unos 3.000 Bitcoin. enormes cantidades de presión de compra en este nivel. O sea que, en general, creo que podríamos establecer 21.200 al menos como un nivel a corto plazo. Un tipo de soporte enorme. Y esto es en realidad lo que hemos estado viendo aquí también. En cuanto hemos bajado a este nivel de 21.000 dólares, han entrado los bulls y tenemos un buen volumen. Burbujas grandes, como vemos aquí en Bookmap. Boom al alza, un gran volumen. Defendiendo este nivel podéis ver una gran bajada aquí, pero finalmente defendiendo este nivel también justo aquí. O sea que tenemos algo de liquidez decente en este nivel. Las ballenas tienden a querer intervenir y comprar ahí. O sea que ya veremos si esto sigue siendo así, si tenemos una acción lateral prolongada, quizá hoy y mañana. Y por último, quiero hablar de Three Arrows Capital. Sus fundadores, Suzuko Kyle Dewey, ¿dónde están? Los abogados han redactado aquí un informe sobre la quiebra y demás. Y sí, siguen siendo desconocidos, al igual que su ubicación sigue siendo desconocida. Se rumorea que han abandonado Singapur, al menos. ¿Están huyendo? No lo sabemos, pero es una locura. Hay gente que dice que están en Dubái, que podría ser el caso. Pero bueno, es muy interesante cómo las cosas pueden irse al garete muy, muy rápido. Si no tienes cuidado en el espacio cripto. Y esto es lo que se desprende de todo el drama en Three Arrows Capital y demás. Es lo que tengo para vosotros hoy. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente, que no va a ser mañana. Mañana no habrá vídeos, o sea que nos vemos el martes. Así que gracias por ver el vídeo y nos vemos el martes.